Marca un punto de despliegue para tu pelotón y llévalos. Llega un soldado enemigo. Cuidado, os está buscando un pelotón enemigo. Enemigo desciende en la zona. Enemigo desciende en la zona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Descienden enemigos sobre la zona. ¡Cuidado! ¡AH! 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 Llega un soldado enemigo. 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 ¡Ven! 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 ¡Ven por ti! Voy a por ustedes dos ¡Ven! 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 ¡Enemigo desciende en la zona! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Eres unido de orden? ¡Suscríbete! 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 Voy hacia allá. El enemigo prepara la extracción. Interceptadla. Llega un soldado enemigo. ¡Atención! Hay un helicóptero enemigo en la zona. Abatidlo y conseguid ese dinero. Abatidlo. 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 descienden enemigos sobre la zona cuidado voy Llega un soldado enemigo. Por poco. No hemos obtenido dinero suficiente, dejadlo.